La hija de Armando Manzanero habló de cómo se encuentra su padre tras ser conectado al respirador artificial. La noche de este martes 22 de diciembre, Armando Manzanero fue intubado tras presentar complicaciones por COVID-19. Afortunadamente, esta medida ha resultado favorecedora para don Armando. En la noche recibimos un mensaje telefónico de que tal y como esperaban los médicos, mi papá estaba respondiendo bien. Está estabilizada su respiración, su pulso, su ritmo cardíaco, sus funciones renales y nosotros contentos porque lo que uno quiere es que él avance, se mejore y si este procedimiento es lo que los doctores consideran lo mejor, pues está en las mejores manos, indicó la hija del compositor. María Elena Manzanero también reveló que no ha podido establecer contacto con su padre desde hace ya dos días. Aunque el maestro había expresado que no quería ser intubado, María Elena Manzanero señaló a los medios de comunicación a las afueras del hospital en el que es atendido que él accedió a tal procedimiento. Los doctores hablaron con él y le hicieron saber que si lo intubaban, iba a dejar de estar haciendo un esfuerzo que hacían sus pulmones, porque la máquina haría ese esfuerzo por él y de esta manera todo su cuerpo podría desinflamarse y responder mucho mejor. Él accedió y prosiguieron a la intubación. Ante el preocupante estado de salud del compositor, su hija comentó que él es fuerte para salir adelante de esto. Mi papi ama la vida, esas cosas están fuera de cualquier actitud que pudiera ser de mi papi. Él no se derrota. Hasta el momento la familia no ha recibido el parte médico del cantante desde miércoles 23 de octubre. El momento la familia no ha recibido el parte médico del capi. Él no ha recibido el parte médico de tu